Bien, buenos días ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Eso es muy bueno Estamos bendecidos porque tenemos vida Y mientras tengamos vida Tenemos esperanzas El Padre Amatuli decía que Los sueños se acaban Hasta que se muere el soñador Mientras el soñador esté vivo Los sueños siguen vigentes El tema que les quiero compartir Es con referencia a la familia Y esto no solamente debe de interesarle A los que están casados Sino a los jóvenes que se quieren casar ¿Por qué? Porque todos deseamos tener una familia feliz ¿Sí o no? ¿O quién quiere tener una familia Donde haya peleas? Donde haya golpes Gritos Nadie quiere una familia así Todos queremos tener una familia feliz Por eso los casados Acuérdense con qué intención se casaron Con la intención de ser felices ¿Verdad? Y creían que si se casaban con esa persona Iban a ser felices Por eso muchos no esperaban No esperaban la hora Para casarse Y yo pregunto Y después de varios años El matrimonio que usted tiene ¿Es el matrimonio que usted soñaba? La mayoría de los casados Me van a decir No Mi matrimonio no es como yo esperaba Y por eso muchos terminan cantando Los caminos de la vida No son como yo pensaba Y por eso algunos creen Que la felicidad en el matrimonio No es posible Y cuando hablamos de un matrimonio feliz De una familia feliz Muchos dicen Eso no es posible Usted habla de una familia feliz Porque no conoce mi familia Usted habla de un matrimonio feliz Porque no conoce a mi marido Usted habla de un matrimonio feliz Porque no conoce a mi mujer Si usted supiera Cómo está mi matrimonio Usted dejaría de estar pensando En una familia feliz Y hemos empezado a creer Que el matrimonio como tal es malo Por eso nuestros jóvenes Las nuevas generaciones ¿Qué piensan? Que casarse es un compromiso Demasiado grande Por eso las nuevas generaciones Ya no se casan Ya solo se juntan ¿Sí o no? Y dicen Bueno nos vamos a juntar A ver qué pasa Si nos entendemos Seguimos adelante Si no Cada uno sigue su camino Y por eso muchos ya tienen miedo A casarse Porque creen que el matrimonio Es complicado Que el matrimonio Es solo para pelear ¿Por qué muchos jóvenes Tienen miedo a casarse? Porque son testigos De la realidad Que vive el matrimonio De sus padres Y los matrimonios Que ven los jóvenes Son matrimonios Que viven peleando Y que viven en conflictos Ahora yo pregunto ¿Cómo un joven Va a querer casarse? Si mira que los matrimonios Que conoce Viven en contiendas Por eso la mayoría Ya no cree en el matrimonio Ahora Por eso quiero Que empecemos Desde el inicio Desde que Dios Creó El matrimonio Veamos Cómo Creó Dios El matrimonio Y veamos Si el matrimonio Era bueno O era malo Vayamos al libro Del Génesis Los de la pista Si quieren La apagan O le bajan Un poquito Escuchen Lo que decía Dios Cuando terminaba De crear algo Génesis Capítulo 1 Versículo 24 En el versículo 24 Dice que Dios Creó La tierra Y todas las especies De animales Del canto Reptiles Y fieras Y cuando Dios Terminó De crear esto El versículo 25 Dice Y vio Dios Que todo era Era bueno Es decir La creación Que Dios hizo Dice que cuando Dios creó Todo lo que existe Dios vio Que todo eso Era Era bueno Ahora fíjese Cuando creó El matrimonio Que fue lo que dice En el mismo Capítulo 1 Ahora El versículo 31 Fíjese Lo que dijo Del matrimonio Dios vio Que todo Cuanto había Hecho Era muy Bueno Ahora ya no dice Que es bueno Ahora dice Que es muy Muy bueno Es decir El matrimonio Está diseñado Para que funcione Perfectamente Porque cuando Dios estableció El matrimonio Lo hizo Muy bien Alguien se preguntará Si el matrimonio Es muy bueno Porque el mío No funciona Si desde que Dios estableció El matrimonio Dios estableció El matrimonio Para que funcionara Perfectamente Bien Porque el mío No funciona Y eso es lo que Vamos a descubrir Hoy Porque los matrimonios A veces no Funcionan Porque los matrimonios Ahora viven En contiendas Y por eso Les decía Esto no sólo Debe interesarle A los adultos Que ya están Casados Sino a los jóvenes Que quieren casarse Y que sueñan Con tener una familia Feliz Pero las familias Felices No se construyen Sólo por el deseo Entre el ser Y el no ser Hay un que hacer Ahora Porque si el matrimonio Es muy bueno Porque no funciona En algunas personas Por una sola razón Porque no conocemos El matrimonio Como tal Muchos No se preparan Para el matrimonio A la mayoría Sólo le interesa Juntarse con una persona Pero nunca se prepara Para convivir Con esa persona Por el resto de la vida Y por eso Cuando estamos enamorados Se nos hace bien fácil Prometer mil cosas Pero cumplir esas cosas Que prometiste Es difícil Por eso se dice Que cuando estamos enamorados Nosotros le decimos A nuestra pareja Yo solamente Tengo ojos Para ti Pasa el tiempo Y después Tienes ojos Para todas Menos Para la mujer Que elegiste No cumplimos Lo que prometimos Mujeres Que tanto Le prometió Su marido Para que usted Pueda aceptar A casarse Con él Ahora yo le pregunto Y le cumplió Fielmente Todo eso No No ¿Por qué no? Porque lo único Que le interesaba Era tener una compañera De vida Pero no se preocuparon Por conocer El matrimonio Como tal El matrimonio Es un proyecto De Dios Y en ese proyecto Y en ese proyecto De Dios Que es el matrimonio Participa un hombre De otro país De otro país De donde vienen Los secuestradores De otro país De donde vienen Los narcotraficantes De otro país Los ladrones Vienen De nuestras Familias Y por eso Cuando nos Quejamos Del presidente Es que el presidente No sabe Poner orden Por ejemplo Eso lo decimos Mucho en México Es que el presidente No sabe poner orden Imagínese En México Somos 130 millones De habitantes Y yo pregunto ¿Cómo un pobre Hombre Podrá poner orden A 130 millones De personas Si nosotros Tenemos cinco En la casa Y no los podemos Gobernar Tres hijitos Tiene Y no los puede educar ¿Cómo entonces El presidente Va a gobernar A 130 millones De personas? El cambio No viene De las estructuras Políticas El cambio Viene De nuestra Familia Y por eso Cuando tengamos Un matrimonio Bueno Tendremos hijos Buenos Porque Jesús Dijo Que de un árbol Malo No hay fruto Bueno El matrimonio Es el árbol El fruto Del matrimonio Son Los hijos Como esté El matrimonio Estarán Los hijos Y como Esté La familia Estará La sociedad Les pongo Un ejemplo Para que me Entiendan Había un niño Y el papá Y el papá Preocupado Dijo ¿Cómo voy a Mantener quieto A este niño? Ya sé El papá El papá fue corriendo A un libro Y arrancó Una hoja De libro En esa hoja De libro Estaba la fotografía Del planeta Tierra Así que el papá Fue a buscar Una tijera Y cortó En pedacitos La hoja Y le entregó El puñito De papelitos Al niño Y le dijo Cuando tú Termines De ordenar La tierra Puedes salir A jugar A la calle El niño Recibió Los pedacitos Y el papá Se fue A ver La televisión El papá Estaba seguro Que el hijo Nunca podría Ordenar El planeta Tierra A los cinco Minutos Llegó el niño Papá Ya puedo Salir a la calle Y el papá Le dijo Hasta que Ordenes El planeta Tierra Y el niño Llevaba Escondida La hoja Y le dijo Mira papá Aquí está Y el papá Se quedó Con la boca Abierta Porque vio Que el niño Si pudo Ordenar El planeta Tierra Entonces Asustado Le dijo ¿Cómo Pudiste Ordenar El planeta Tierra Si tú No conoces Cómo Es Y el niño Le dijo Bien fácil Papá Es que tú Solo viste De un lado De la hoja De este lado Estaba el dibujo Del planeta Tierra Pero del otro Lado Estaba el dibujo De una familia Y yo solo Ordené La familia Puse la cabecita La manita Los pies Cuando ordené La familia Le di vuelta La hoja Y ya se había Ordenado El planeta Tierra Con esto Que quiero Decirles Que el cambio En el mundo Vendrá Cuando cambie Nuestra familia Y la familia Cambiará Cuando los matrimonios Cambien Y seamos Diferentes Cuando tengamos Padres Buenos Tendremos hijos Buenos Buenos Porque los hijos Se forman En el hogar Y por eso Yo les decía El matrimonio Fue creado Por Dios Como algo Muy bueno Pero no funciona Porque no nos Porque no nos preocupamos Por conocerlo Y les voy a poner Un ejemplo Este teléfono Lo compré Hace un año Y tenía Tanta prisa Que solo Lo saqué De la caja Le puse el chip Y lo prendí Un día fui a la casa De un amigo Y salió su hijo Como de nueve años Y me dijo Oiga hermano Usted sabe Como se prende La cámara De su teléfono Y le dije Si me meto A la aplicación Y el niño Me dijo No Y entonces Como Y me dijo Mire Solo mueva Su mano Así Con el teléfono Y me dijo Mire Ya se prendió La cámara Yo me quedé Con la boca abierta Y ahora Como lo apago Y me dijo Mueva otra vez La mano Y el teléfono Ya se le apagó Wow Y luego me dijo Y sabe Como se prende La lámpara Y le dije Si me meto A la aplicación Y me dijo No Entonces Sacuda el teléfono Y se prendió Y como se apaga Le dije Sacúdalo otra vez Y se apagó Y me quedé Con la boca abierta Ese niño Sabía usar Más el teléfono Que yo Entonces Así como Con mucha vergüenza Me acerqué Al niño Y le dije Oye Tu como sabes Como funciona Mi teléfono Y me dijo Hermano Porque mi papá Tiene un teléfono Igualito Que el de usted Y cuando mi papá Compró el teléfono Ese teléfono Traía un Manual Y ese manual Dice Como funciona El teléfono Ah De razón Que no lo sé usar Porque yo Nunca leí El manual De mi teléfono Yo solo lo prendí Y me puse A usarlo Por no Haber leído Él El manual Así mismo Le pasa al hombre Porque el hombre No es feliz Porque su matrimonio No es feliz Porque su familia No es feliz Porque no ha leído El manual De su vida No ha leído El manual De su matrimonio No ha leído El manual De su familia Y cuál es el manual Que no hemos leído La palabra De Dios Seamos honestos Seamos honestos Y nos hagamos Una pregunta ¿Cuántas veces Usted ha leído La Biblia completa? Nunca Uy de razón No sabe Que hacer Con su vida No ha leído El manual ¿Cuántas veces Usted con su esposo O con su esposa Ha leído La Biblia? Nunca De razón No han leído El manual De su matrimonio ¿Cuántas veces Como familia Así reunidos Se han juntado Para leer La Biblia? Nunca ¿Cómo entonces Va a funcionar Perfectamente La familia? Si no hemos leído El manual Por eso El salmista Dice En el salmo 119 Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y una lumbrera Para Mi camino ¿Por qué el hombre Camina en tinieblas? ¿Por qué los matrimonios Caminan en tinieblas? ¿Por qué las familias Caminan en tinieblas? Porque no han hecho De la palabra De Dios La luz De su vida Y por eso Hoy tenemos hijos Que no quieren Ir a la iglesia Hoy tenemos hijos Que no respetan A Dios ¿Saben por qué? Porque nosotros Los padres No les hemos enseñado Mi hija más grande Tiene 5 años Hace un mes Iba conmigo En el carro Y le hice Una pregunta Ella se llama Belén Y le dije Belén ¿Quién es Dios? Y ella me contestó No sé Yo ni siquiera Lo conozco Y eso me preocupó Mi hija Tiene 5 años Y dice Que no sabe Quién es Dios Y me hice Una pregunta ¿Por qué mi hija No sabe Quién es Dios? Porque yo no Le he enseñado Quién es Dios ¿Cuántos hijos Crecen Y se mueren En una familia Sin saber Quién es Dios? ¿Por qué? Porque el papá No le enseñó Quién es Dios ¿Quién tiene entonces La culpa De que hoy Tengamos una sociedad Tan desordenada? Fíjense bien Que pensamos Los viejos Los viejos Cuando vemos A los jóvenes Rebeldes Nos preguntamos Nos preguntamos ¿Qué le estará Pasando a la juventud De ahora Que ya se echó A perder Y los viejos Y los viejos Y los viejos creen Que los jóvenes Ya se echaron A perder Y yo le voy A decir una cosa El problema De los hijos Rebeldes No es problema De los hijos Es problema De los padres No tenemos Una generación De hijos Rebeldes Tenemos una generación De padres Desobligados De padres Que creen Que ser padre Es solo engendrar Al hijo Y ya Y muchos dicen Es que yo soy Buen padre Y como sabes Que eres buen padre Es que a mis hijos No les falta nada Tienen comida Tienen ropa Tienen educación Puras cosas Materiales Pero Jesús Como crecía Jesús es el ejemplo El modelo de vida Para todos los seres humanos San Lucas capítulo 2 Versículo 52 Dice que Jesús Crecía en tres aspectos Jesús crecía En tamaño En conocimiento Y en gracia Fíjese bien En tamaño Conocimiento Y gracia Hoy nos hagamos Una pregunta ¿Cómo están creciendo Nuestros hijos? ¿Nuestros hijos Están creciendo En tamaño? Sí Crecen bastante La mayoría Son más altos Que sus padres ¿A poco no? Sí Y el papá Bien orgulloso Ay mi hijo Bien grandote Más alto Que yo Bravísimo Muy bien Fue un buen padre Materialmente Pero pregunto ¿Y cuánto ha crecido En sabiduría? Un poquito ¿Cuánto ha crecido En gracia? Nada Por eso Tenemos hijos Grandotes Pero vacíos Y no es culpa De ellos ¿De quién es culpa? De los padres Que no hemos sido Capaces de ser Para nuestros hijos Padres Y maestros Yo voy a publicar Yo voy a publicar un libro Que se llama Padre según la voluntad De Dios Y en la dedicatoria De mi libro Dice Este libro Se lo dedico A mis padres Que no solamente Me dieron la vida Sino que me enseñaron A vivirla Escuche bien Mis padres No solamente Me dieron la vida Me enseñaron A vivirla Y muchos padres De ahora Solo dan la vida Pero no le enseñan A los hijos A vivir la vida Y sabe Cómo se le enseña Al hijo A vivir la vida No con las palabras Sino con nuestro ejemplo El hijo El hijo No hace Lo que el padre Le dice El hijo hace Lo que ve a ser De su padre Y muchos me dicen Hermano ¿Qué tendrán Mis hijos? No entienden Ya les hablé En quiche En español En inglés Hasta en francés Y no entienden Claro porque Se la pasa hablando El hijo No imita Al padre Por lo que El padre Dice El hijo Imita al padre Por lo que El padre Hace Jesús mismo Lo dijo Jesús dijo Yo no hago Nada por mi cuenta Yo hago Todo lo que Veo hacer A mi padre Que está en el cielo El hijo No hace nada Por su cuenta El hijo Hace todo Lo que ve a ser A su padre ¿Saben por qué Yo predico? ¿Saben por qué Yo soy predicador? Porque mi papá Es predicador Cuando yo era Un niño chiquitito Y todavía No caminaba bien Mi papá Me llevaba A la iglesia Y me sentaba aquí Siéntate aquí Y mientras Mi papá Predicaba Yo estaba Sentado ahí Y por eso Yo desde niño Decía Cuando sea grande Quiero ser Como mi papá Por eso Yo digo Todo lo que hago Y todo lo que sé Lo heredé De mi padre Porque yo Vi haciendo esto A mi padre ¿Qué nos ven Haciendo Nuestros hijos? ¿Qué cosas Hacemos frente A nuestros hijos? Y por eso Los que estamos Casados Nos hagamos Una pregunta ¿Qué cosas Nos están viendo Hacer nuestros hijos? Porque los hijos Imitan Todo lo que hacemos Y es más Los hijos Nos regresan Todo lo que Nos ven hacer A mi hija Cuando la baño O cuando le cambio Los zapatos Antes de ponerle Los zapatos Le beso los pies Y un día Que yo me estaba Poniendo los zapatos Me dijo Mi hija Papito ¿Te alcanzo los zapatos? Y le dije Sí Y me dijo ¿Te pongo los zapatos? Y le dije Sí ¿Y qué creen Que hizo? Que antes de ponerme Los zapatos También me besó Los pies Entonces yo entendí Que el hijo Repite las acciones Del padre Y por eso Nos hagamos Una pregunta ¿Cómo estamos Actuando Delante De nuestros hijos? Por ejemplo Hay papás Que cuando los hijos Se pelean ¿Qué decimos? Los hermanos No se pegan ¿Y cómo los esposos Si se pegan? Es que ustedes No tienen Por qué gritarse ¿Y cómo los hijos Si ven Que los esposos Se gritan? El hijo repite Lo que ve a ser De su padre Lo que ve a ser De su madre Por eso Por donde camina El padre Caminará el hijo Les pongo un ejemplo Yo tenía un amigo Que era borracho Borracho De los buenos Él dice Que un día Su mujer Le dejó cuidando Los hijos Era un viernes Por la tarde La mujer Se tardó Y él ya tenía Deseo de irse Con sus amigos A la cantina Así que Dijo Ahora ¿Dónde dejo A los niños? Y se le ocurrió Meter a los niños En un cuarto De la casa Y le puso llave A la puerta Y se fue a beber A la cantina Llegando a la cantina Pidió las cervezas Él dice Mira Abriendo Estaba yo La primera cerveza Cuando entraron Mis hijos Y me dijeron Papito Ya te encontramos Y dijo Yo bien asustado Los abracé Y les dije Oigan Díganme Cómo salieron Si la puerta Tiene llave Y que le dijeron Ay papito Saltamos por la ventana Y cómo supieron Que yo estaba aquí Y que los niños Le dijeron Papito Afuera está cayendo Nieve Y cuando tú saliste De la casa Se quedaron grabados Tus pasos En la nieve Y nosotros Seguimos tus pasos Tus pasos Tus pasos Y tus pasos Nos trajeron aquí Y mi amigo dice Yo nunca había orado En mi vida Pero ese día Abracé a mis hijos Y me puse de rodilla Ahí en la cantina Y le dije A Dios Señor No permitas Que mis pasos Sigan trayendo A mis hijos A estos lugares De muerte Señor que de ahora En adelante Mis pasos Lleven a mis hijos A encontrarse contigo Hoy nos hagamos Una pregunta Hacia dónde Están guiando Nuestros pasos A nuestros hijos ¿Por qué camino Estamos caminando? Porque en ese camino Donde camina el padre Caminará el hijo Y ahí caminará Después el nieto El bisnieto El tataranieto Y así las siguientes Generaciones Por eso si de ahora Entendemos Que para crear Una sociedad Diferente Necesitamos cambiar El rumbo De nuestra vida Cambiar Nuestros caminos Escúcheme bien En las garras Pero qué pasa Que la mayoría De los padres No cuidan A sus hijos De los vicios ¿Quién es el primero Que llega con una cerveza A la casa? El papá ¿Quién es el primero Que llega borracho A la casa? El papá ¿Cómo después quiere Que sus hijos No sean borrachos? ¿Con qué cara Le puede decir El padre al hijo No te emborraches Si el primer borracho Es él? ¿Cómo le puede decir El padre a sus hijos No golpees A tu hermano Si él es el primero Que golpea a su mujer ¿Con qué cara Le puede decir? ¿Tiene autoridad moral? No tiene Por eso Hoy nos hagamos Una pregunta ¿Qué tipo de personas Queremos ser De ahora en adelante? ¿Cómo se logra Entonces construir Un matrimonio feliz? Escúcheme bien Si usted quiere Ser feliz Si usted quiere Tener un matrimonio feliz Si usted quiere Tener una familia feliz Usted tiene que hacer Una cosa ¿Qué cosa? Escuchen lo que dice La Biblia En el libro De los hechos De los apóstoles Capítulo 13 Versículo 22 Hechos 13 22 Escuchen ¿Qué cosa Era David Para Dios? Y así Como el rey David Era para Dios Así debemos De ser nosotros Para Dios Y entonces Vamos a ser felices Vamos a tener Un matrimonio feliz Vamos a tener Una familia Feliz Hechos 13 12 Perdón 13 12 A David A David A David El hijo El hijo De Jesús Un hombre A mi gusto ¿Qué cosa era David Para Dios? Un hombre A su gusto ¿Cuándo? ¿Cuándo es que vamos a lograr ser felices? ¿Cuándo logremos vivir Al gusto de Dios? ¿Cuándo nuestro matrimonio será diferente? Cuando los esposos sean esposos Al gusto Al gusto de Dios Hoy nos hagamos una pregunta Señor Hombre ¿Qué pensará Dios de usted Cuando lo mira? ¿Acaso Dios podrá decir Aquí hay un hombre Aquí hay un esposo Aquí hay un padre A mi gusto? ¿Acaso dirá Dios Eso de nosotros Cuando nos ve? Señora ¿Qué pensará Dios de usted Cuando la mira? ¿Podrá decir Dios Aquí hay una mujer Aquí hay una esposa Aquí hay una madre A mi gusto? Seguramente no Entonces ¿Cuál es el secreto Para tener un matrimonio feliz? Ser esposos Al gusto de Dios Y cuando los esposos Nos peleamos Decimos No Yo no voy a hacer Lo que ella quiera Yo voy a hacer Lo que yo quiero Así nunca se puede Construir un matrimonio feliz Un matrimonio feliz Se construye Cuando dejamos De hacer Lo que se nos da la gana Y empezamos a hacer La voluntad de Dios Siempre que unos jóvenes Se van a casar Yo les pregunto ¿Quién va a mandar En la casa? Y casi siempre dicen Yo, yo, yo Y casi se pelean Antes de que se casen ¿Por quién va a mandar En la casa? Hace poco Platiqué con unos novios Que se iban a casar Porque me dijeron Hermano No denles una plática Se sentaron Y les dije Antes de empezar Todo Quiero hacerles Una pregunta Cuando ustedes se casen ¿Quién va a mandar En la casa? Los dos se miraron Y sonriendo Me contestaron En la casa Va a mandar Dios Y nosotros dos Vamos a obedecer Ahí está la clave ¿O sólo buscó Una mujer? Y nos vamos a dar Cuenta ¿Sólo buscamos Una mujer? Nunca nos preocupamos Por buscar Una mujer Que hiciera La voluntad De Dios Señora Le pregunta A usted Cuando usted Se casó ¿Usted buscó Un hombre Que hiciera La voluntad De Dios? ¿O sólo Buscó Un hombre? Y nos vamos A dar cuenta Que nunca Nos interesó Buscar un hombre Según la voluntad De Dios Y por eso Ahora Cuando hay señoras Que dicen Hermano Hable con mi marido Es un borracho No entiende Yo pregunto ¿Y cómo era Su marido Cuando era Su novio? Era borracho Ahí está Se lo merece No quieres Un marido Borracho No aceptes Un novio Borracho ¿Quieres Un marido Que haga La voluntad De Dios? Busca A un novio Que haga La voluntad De Dios ¿Quieres Una mujer Que ame A Dios? Busca Una novia Que ame A Dios Fíjense Mi papá Mi papá Lleva Predicando 49 años En febrero El 17 de febrero Mi papá Cumplirá 50 años Predicando La palabra De Dios Una vida entera Y mi papá Y mi papá Siempre Nos dijo Miren Cuando se casen Aprendan A elegir Busquen A un hombre Busquen A una mujer De Dios Y yo decía Ay mi papá Lo dice Porque él ya Tiene una Que se me hace Que se me hace Que cuando él Era joven Se hubiese Casado Con cualquiera Pero mi papá Tiene una cosa Mi papá Siempre carga Una libreta Y todo lo que Piensa Lo apunta En su libreta Yo siempre Entro a su biblioteca Me robo Sus libretas Y leo Todo lo que Piensa Porque es oro Molido Ya está Pensado Ya solamente Lo tengo Que leer Me robé Un puño De libretas De su biblioteca Y lo llevé A mi cuarto Y cuando llegué Allá Me di cuenta Que una de las bibliotecas Era muy vieja Vi esa Libreta Vieja Y me di cuenta Era de muchos años Atrás Eché matemática Mi papá Tenía 19 años Cuando escribió En esta libreta Me lo llevé Y dije Vamos a ver Que pensaba Cuando tenía 19 años Abrí la libreta Y lo primero Que encontré Fue una carta amorosa Para una novia Que tuvo mi papá Que no era mi mamá Sino que era otra novia Y en esa carta amorosa La chica Le preguntaba Hermano Francisco ¿Cuál es el requisito Que debe cumplir Una mujer Para que se pueda Casar con usted? Uy Eso me interesó ¿Cuál es el requisito Que debe cumplir Una mujer Para que se pueda Casar con usted? Dejé la libreta Abierta Fui a la cocina Por un vaso De agua Y venía pensando A ver Que pensaba Mi papá Cuando tenía 19 años Vamos a ver Si era muy de Dios Como dice Llegué Llegué Abrí la libreta De nuevo Me limpie Bien los ojos Y la respuesta Y la respuesta De mi papá Fue El único requisito Que debe cumplir Una mujer Para casarse Conmigo Es que esa mujer Ame más a Dios Que a mí A ver A ver De nuevo El único requisito Que debe cumplir Una mujer Para que se pueda Casar conmigo Es que esa mujer Ame más a Dios Que a mí Cerré la libreta Y dije Con 19 años Mi papá Servía Sabía Para que servía La cabeza Porque muchos Con 19 años Piensan que la cabeza Solo sirve Para poner el sombrero Y ahora Me quedé Preguntando ¿Por qué El matrimonio De mi papá Ha sido feliz? ¿Por qué A pesar de todo Siguen juntos Y felices? Ah Porque mi papá Eligió A una mujer Que amara Más a Dios Que a él Jóvenes ¿Quieren construir Un matrimonio Feliz? Busquen A una persona Que ame Más a Dios Que a ustedes Pero nosotros Nos conformamos Con que la otra Persona Diga Te amo Eres el amor De mi vida Ay me voy Me voy Tranquilo Falta lo más Importante Pregúntate Pregúntate Eso lo hubiera No hubiera usted Pensado Antes de casarse Con ella Hubiera usted Buscado una Que si quisiera Ir Es que Mi marido No quiere Saber de Dios Porque hasta ahora Se preocupa Cuando andaba Eligiendo a su marido Hubiese buscado Uno Que amara Dios Y yo le voy A decir una cosa Si su pareja No ama A Dios No sabrá Amarle a usted Si su pareja No respeta A Dios No sabrá Respetarle A usted Y como Después queremos Tener hijos Que amen A Dios Pregunto Queremos Tener hijos Que amen A Dios Si Que se necesita Para que los hijos Amen a Dios Que los hijos Nazcan en un matrimonio Que ama a Dios Y yo tuve la dicha De nacer En un matrimonio Católico Católico En serio Mi papá Ya les dije Predica desde hace 50 años Mi mamá Era del coro Ahorita Los dos Son ministros Extraordinarios De la sagrada Comunión Y que bonito Se siente Cuando me toca Ir a predicar Con mi papá Y los dos Vamos a predicar Juntos Pero hace poco Me tocó Visitar a un enfermo Y que mi mamá Le llevara La comunión Con mi mamá Casi nunca Había caminado Mi mamá Es una mujer Silenciosa Como la Virgen María Que en secreto Hace lo que Tiene que hacer Pero ahora Que fuimos A visitar Al enfermo Yo le hablé Al enfermo Y mi mamá Le dio la comunión Ese día Regresé Emocionado A mi casa Que bonito Que bonito Se siente Caminar En el camino Del Señor Cuando tus padres También caminan En ese mismo camino Porque nuestros hijos No caminan En el camino Del Señor Porque no nos ven A nosotros Caminar En ese camino Al hijo Al hijo No se le dice Ve a la iglesia Al hijo se le dice Vamos a la iglesia Yo hago una pregunta ¿Cuántas veces Sus hijos Los han visto orando? ¿Cuántas veces Sus hijos Los han visto Leyendo la palabra De Dios? ¿Cuántas veces Usted le ha dicho A su hijo Hijo ven Vamos a orar? ¿Cuántas veces Usted le ha enseñado Al hijo El poder que tiene La oración? ¿Cuántas veces Usted Ha entendido Que la oración De un niño Tiene más efectividad Que la oración De un adulto? Porque el niño Es un ser puro Y yo les voy A decir algo Hace un tiempo Atrás Mientras orábamos Con mi hija Se me ocurrió Decirle Hoy te toca Pedir a ti Algo a Dios Algo que tú quieras Porque ella Solo nos Acompañaba a orar Y nomás Escuchaba ya Pero ese día Le dije A ver ¿Qué le quieres Pedir a Dios? Y mi hija Dijo Yo no quiero Nada Pero yo solamente Le voy a pedir A Dios Un sombrero Para mi Tito Tito le dice A su abuelito Y dijo Señor Yo te pido Un sombrero Para mi Tito Porque el sombrero De mi Tito Está muy viejo Y creo Y creo que ya Necesita un nuevo Y eso pidió Al día siguiente En la tarde Fui a visitar A mi papá Y me dijo Oye Fui a pasear Allá con un amigo Y ese amigo Tenía ahí colgado Un sombrero De los finos Y que le dijo Hermano Panchito De casualidad Le gusta Usar sombreros Digo Porque si le gusta Yo le regalo ese Y que mi papá dijo No si me encantan Los sombreros Y que le dijo Pues llévese ese sombrero Un sombrero De los finos La oración De un niño No tarda Veinticuatro horas En que Dios Lo responda Y cuando dije Ayer pidió La niña El sombrero Y hoy ya está Ay ¿Por qué no pidió Un helicóptero? Hoy ya tuviéramos Un helicóptero Por eso Los papás Tenemos que enseñarle A nuestros hijos Que cerca de Dios La vida es mucho mejor Por eso Hoy nos hagamos Un proyecto nuevo De vida Y que este proyecto Nuevo de vida Sea Tener una vida Al gusto de Dios Tener un matrimonio Al gusto de Dios Y entonces Vamos a tener una familia Vamos a tener hijos Al gusto de Dios Y el hijo Que crece En una familia Cristiana No necesita amenazas No necesita castigos Para que haga el bien Yo no leo la Biblia Porque mi papá Me obligó A leer la Biblia Yo leo la Biblia Porque yo Vi a él Leer la Biblia Y a mí me encantaba Ver a mi padre Leyendo la Biblia Saben cómo Conseguí mi primera Biblia Mi papá Fui un día A dar un curso bíblico A una parroquia De tres días Los hermanos Iban a sus casas Y dejaban las Biblias Ahí Ese día Yo me quedé viendo Donde está La Biblia Más bonita Y la Biblia Más pequeñita Que sea como Biblia De niños Y vi que en la mesa Había una Biblia Chiquitita Y me la robé La eché en mi mochila Porque yo quería Una Biblia De mi tamaño Antes de irnos De ese lugar Mi papá Empezó a registrar Mi mochila Ese era vivísimo No lo engañabas Registró mi mochila Y se dio cuenta Que yo llevaba Una Biblia Y me dijo Deja esa Biblia Que no es tuya La tuve que regresar Y me dijo Mira Cuando lleguemos A tal parte Yo te voy a comprar Una Biblia Pasamos a tal sitio Fuimos a la librería Parroquial Me compré Una Biblia Latinoamericana De esas chiquititas Luego me compré Una mochilita Y me entregó Toma tu Biblia Y tu mochilita Y por eso Para mí era una alegría Ir a la iglesia Porque siempre Que íbamos a la iglesia Yo iba corriendo A buscar mi mochilita Con mi Biblia Chiquitita Y para mí Era un deleite Usar la Biblia Hoy Tenemos Padres Y matrimonios Que no aman La palabra de Dios En general En el catolicismo Hay un abandono Total De la palabra de Dios Les pongo un ejemplo Y con esto termino Hace falta Que nos enamoremos De Dios Porque cuando Alguien se enamora De Dios También se enamora De su palabra Y les pongo Un ejemplo ¿Verdad que Antes no existía El teléfono? ¿Cómo se enamoraban? Por cartas El chico Le escribía Una carta A su novia La novia Recibía la carta Lo leía Y se emocionaba Algunas hasta Lloraban Después de leer La carta Lo guardaba Bien En un jarrito Donde no lo comiera La rata Cuando estaba Triste De nuevo Iba a sacar La cartita Y lo leía Ya lo había leído Quinientas veces Y todavía Se emocionaba Yo digo ¿Por qué A esa persona No le aburría Leer la carta Si ya sabía Que decía Porque estaba Enamorado Estaba Enamorado Cuando tú Te enamoras De una persona También se enamoras De su voz ¿No les pasó A ustedes A mí? Sí Yo escuchaba La voz de mi esposa Por teléfono Y decía Ay No hay una voz Más agradable Que esa Y por eso Le digo Siempre que me llama Por teléfono Siempre que te escucho En el teléfono Recuerdo El tiempo Cuando andábamos Enamorados Y tenía que escuchar Tu voz A través del teléfono Si nosotros Nos enamoráramos De Dios En serio También Nos enamoraríamos De su palabra Y entonces Haríamos de la Biblia Nuestra fuente De inspiración Y entonces Intentaríamos Construir Una vida Un matrimonio Una familia A la luz De la palabra De Dios Y quien camina A la luz De Dios Jamás Camina en tinieblas Pidamos entonces A Dios Este día Que Dios Nos dé la gracia De poner Nuestra vida Nuestro matrimonio Y nuestra familia Entera A sus pies Por eso Ahora que se viene La adoración Eucarística Pongamos Todos nuestros problemas Y decir Mira Señor Yo no te puedo mentir A ti Esta es la familia Que yo tengo Y tú sabes Cuál es la familia Que yo puedo tener Tú me conoces Tú conoces Mis problemas Tú conoces Todo mi pasado Conoces Mis carencias Pero tú también Conoces Mi verdadero potencial Y tú conoces Que tan alto Puedo llegar Por eso Hoy Deposito ante ti Todo lo que soy Para que tú me regreses Mi vida Tal y como tú Quieres que sea Antes de irme Les doy Un comercial De irme a sentar Si a alguien Le interesa Conocer un poquito Más Sobre temas Del matrimonio Les ofrezco Este libro Que se llama Pelea por tu familia ¿Para quién Es este libro? Para los que ya Se cansaron De pelear Con su familia Los que ya Se cansaron De pelear Con su mujer Con su marido Con sus hijos Con su suegra Este libro Tiene consejos Que pueden ayudar A construir Una familia Feliz Para los que Quieren conocer Su fe Porque a veces Nos preguntan ¿Y por qué Los católicos Bautizan a los niños? En este libro Está la respuesta ¿Y por qué Le dicen padre Al sacerdote? Aquí está La respuesta ¿Y por qué Creen que Cristo Está en un pedazo De pan Que para mí Solo es pan? Aquí está La respuesta Para los niños Para que desde niños Vayan conociendo La palabra de Dios Les tenemos Un paquete Soy católico Apologética Para niños En forma De caricatura Para que en vez De ver La vaca Lola Aprendan Aprendan La Biblia En caricatura Y Este libro Para niños De un año Hasta 99 años Que se llama Aprender la Biblia Jugando Porque a muchos Porque a muchos Se les hace aburrido Aprender la Biblia Hay un método Que se llama Aprender la Biblia Jugando Si les interesa Allá en la puerta Hay una mesita Al final Allá los esperamos Y como decía José Luis Melgar Usted nos ayuda Con esto A seguir evangelizando Ustedes saben Los misioneros No tenemos un sueldo Nosotros vivimos De la caridad De la gente Muchas gracias Si Dios lo permite Nos vemos En otra ocasión Agradecer